¡Suscríbete al canal! Estamos en las instancias decisivas de la Copa. En el terreno de juego tendremos a dos equipos que irán en busca del pase a la final. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Empuja al equipo con su juego. ¡Le pegó! ¡La juega profunda! Se lanzan con todo en la contra. Es un pase que rompe la defensa. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota al área. Traba lucha y gana el balón. Los jugadores al vestuario. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue cero a cero. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Le pegó nomás. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Maravilloso comienzo de este segundo tiempo. Amigos y amigas del fútbol, se nos viene un gran partido. Un inicio de segundo tiempo fantástico. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Los defensores se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. ¡La garra de volea! Fue buena la intención, pero no acertó el arco. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Cuando el árbitro sopla fuerte, Silvato decide marcar el cinturón central. Se ha terminado el partido. Ha sido un triunfo enorme con lo importante que es ganar de local en este tipo de serie.